¡Suscríbete al canal! ¡Los pies bien puestos, los espibos! ¡Vamos a salir cabalgando al trotecito! ¡Uno, dos, tres! En la mano derecha tiene un látigo ¡Péguele al caballo! ¡Péguele al caballo! ¡Péguele al caballo! ¡Péguele al caballo! ¡Péguele al caballo en el culo! ¡Péguele! ¡Péguele al caballo en el culo del caballo! ¡No hay que estar láo! ¡Péguele al caballo! Oiga, ¿Usted cómo se llama? Pedro ¿Cómo has llegado a la sala, al pub, a la discoteca, al local? Andando ¿Lo venía en un coche? No ¿A caballo? Ah, no No sé O sea, caminando ¿Y cómo coló un caballo al local? Andando Lo tiene entre las piernas No, 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 no Eso que usted está pensando no da ni para porno Echa un poquito más adelante Sí, claro, lo adiviné, ¿verdad? Hola Hola ¿Puede levantar su caballo, por favor? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes tú? ¿Te puede montar en tu caballo? Se nota que estás a gusto, ¿eh? ¿Eh? Abrelema, por favor, ¿tu nombre? Roby Parlo ¿Estás a gusto o estás a gusto? No, 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 no No, 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 no Dos, tres Así es ¿Sí? Sí ¡Suscríbete al canal! Y ahora, última cabalgada, la rienda del caballo con las dos manos, esto es una carrera ahora, así que, posición para cabalgada, rápidamente, 1, 2, 3, vamos a ver, somos cuatro, el que gane va a recibir una botella de whisky regalo de Tattoo. ¡Preparalo! ¡En sus puestos! ¡Listos! ¿Qué te pasó, hija? ¿Qué te pasó? ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué rápido van! ¡Al frente hay un presidicio! ¡Presidicio frente! ¡Sálvense! ¡Pírense de un caballo! ¡1, 2, 3! ¡Pírense! ¡Despiértense! ¡Ya! ¡Despiértense! Si van a aplaudir, aplaudan más fuerte porque... Gracias. ¡Gracias! 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 Acaban de ganar una moto. Posición... Para salir a pasear en moto. ¡Cogé de manillar con las dos manos! ¡1, 2, 3! ¡Los pies bien puestos en los pedales! A la cuenta de tres, usted va a soñar que es el rey de las motos. ¡1, 2, 3! ¡Gracias! Le he dicho a este otro, a usted no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sentarse cómodamente en la moto! Que todavía no vamos a ninguna parte. Primero que nada, hay que saberlo, hay que ponerse el casco de seguridad. ¡Hágalo! ¡1, 2, 3! ¡Gracias! 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 Servicio por ese lado, por favor. A menos que sea una emergencia, pero voy a la gente. Preparados para salir en una moto de competición. ¡Gracias! 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 para movimentar, sáquenle toda la velocidad a su coche, perdona la moto, una curva, cuidado, otra curva, otra curva, otra curva, peligro, curva peligrosa, y el camión, camión, cuidado, cuidado, cuando yo cuente tres, van a ver la moto que está destrozada, Dios mío, cómo quedó la moto, uno, dos, tres, tío, la moto, pero si parece un acordeón, cómo pueda, pero, y el camionero, se fue, joder, su madre, no se abandonó, siéntese, uno, dos, tres, es una roca del camino, una roca del camino muy incómoda, la roca pincha, y ustedes sienten el pinchazo, uno, dos, tres, qué incómodo, se está pinchando el culete, uno, dos, tres, no, pero siéntese, siéntese, si es que está muy cansado, así que tiene que aguantar el pinchazo, los pinchazos, y ojo, ahora comienza a ser mucho frío, están abandonados en la carretera, y mucho frío, uno, dos, tres, comienza a llover torrencialmente, y el día siguiente, 30 grados de calor, 32 grados de calor, 33 grados de calor, 38 grados de calor, 40 grados, esto es increíble, y al frente, mira al frente, un lago, una laguna, agua que me está llena, tírense al agua, uno, dos, tres, a nadar, van a nadar, apláctense, ya, desviétese, esta es la silla del agua señores, aplausos todos juntos, muchas gracias, se sienten ellos. Gracias. 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 Gracias.